¡Hola, gente! Una vez más estamos en mi canal Liberli Vélula con un Speedpaint narrado. Hoy vamos a hacer la portada de una novela muy importante para mí que me encanta, la canción secreta del mundo. Esta novela la ha escrito José Antonio Cotrina, autor también de El ciclo de la luna roja, que también le he hecho yo la portada. Esta novela es un dramón, un dramón de los gordos. Esta es la reedición de la novela. Y cuando me dijeron que sí quería hacerle yo la portada me faltó el rato para decir que sí. Hemos pensado que es bueno que aparezca la protagonista, Ariadna. Ariadna tiene un aspecto muy turbio, muy llamativo, así que creemos que su estética es bastante representativa del libro en general. De modo que aquí está mirando de frente y para este dibujo voy a utilizar una línea muy definida, muy afilada. Podéis ver esto en el pelo, en la camiseta, hay ahora mismo la camiseta que tiene un aire muy de tijera, de cuchilla. Utilizaré una línea más gruesa luego para el exterior del dibujo. Quiero que quede, que se note que un dibujo, pero que a la vez tenga un toque un poquito más realista que, por ejemplo, la portada que hice la última vez para Literat, porque son estilos distintos. Una vez más, como de costumbre, veis que empiezo con el boceto guarro, luego voy añadiendo el bulto de los músculos y la carne, luego añado el vestuario, porque para ver cómo le quedaría el vestido primero tienes que saber cómo tiene el cuerpo, ¿no? Para poder ajustárselo bien. Vamos acordando una buena composición. Al final decidimos que el nombre de autor va ahí arriba, Ariadna va a ocupar casi toda la portada y su falda, esa falda desgarrada, goticosa, va a ser el fondo que soporte el texto del título. Yo me leí la canción secreta del mundo cuando salió la primera edición. Se me quitaron las ganas de comer y lloré abundantemente porque es un dramón. Es un libro de estos que sí, te gusta mucho y es muy chulo y muy potente, pero te destroza la patata, ¿vale? Aquí me veis utilizando la herramienta lazo manual para seleccionar el brazo y doblarlo para apartarlo. Y comenzamos con la línea pulida. Como veis aquí ya aumento el zoom, cojo el pincelito más definido y empiezo con mucho cuidadito a sacar los rasgos. Ariadna es una adolescente. Tendrá unos 17 años o así, si no recuerdo mal, porque hace tiempo que me leí el libro. Tiene una pinta ciertamente gótica arquetípica, en plan muy blanquita de piel, menudita, con el pelo largo negro liso y unos ojos así penetrantes de color frío. Pero... Ariadna tiene algo curioso que la distingue del resto de gente. Tiene un ojo completamente negro. No, ese no. Quiero decir, otro en la cara. Un ojo negro que nadie sabe qué origen tiene. El caso es que aquí estáis viendo lo que me refería con lo de las líneas afiladas y cortantes. Tengo que ir con muchísimo cuidado aquí, porque al ser líneas muy rectas y muy definidas, tengo que tener mucho cuidado con el pulso. A poco que se me tiemble la mano o se me desvíe un poco la muñeca, la línea se va al garete y tengo que hacerla de nuevo. ¿Veis? Empiezo con una muy suavita y luego la repaso con más fuerza. También veréis que las líneas tienen grosores muy variados. Las líneas más importantes van más gruesas y las más finas se quedan como atrás, ¿no? Como que se funden un poco con el resto. Veis que en las esquinas, en los picos, aumentó el grosor de la línea para darle más fuerza, una sensación de movimiento. Esta portada tiene muchísimos elementos triangulares, afilados, con muchas esquinas. Incluso la composición es más bien triangular, empezando por abajo con la falda de Ariadna y luego acabando en su cuerpo. Los triángulos tienen una especie de simbología asociada con la divinidad, ¿sabéis? Con aquello inevitable, superior, incomprensible, que también es muy relevante para la canción secreta del mundo. Diréis, ¡Jope, libertad! ¿Cómo nos está intentando vender aquí la moto? No, es verdad, es que sí, lo hice un poco a caso hecho. No solo porque la composición resultara útil, sino porque también, bueno, me gusta meter simbolismo donde puedo. Igual nadie los detesta, nadie sabe que están ahí, pero yo sí lo sé y con eso de momento me basta. La estética de Ariadna se describe de forma muy definida en la novela, así que no tuve que quebrarme mucho la cabeza para que se me ocurriera el traje. Ariadna tiene el pelo largo y negro y se describe en el libro que tiene una carita súper bonita que desarmaría a cualquiera, lo cual sólo la vuelve todavía más peligrosa. Lleva una blusa que parece un trapo sucio y mil veces remendado y asqueroso completamente, atado de cualquier manera alrededor del torso. Luego tiene un guante negro largo, una bota de cada color y de estilos distintos que no salen aquí y una falda que es una mezcla de rejilla, tul y vete tú a saber qué más. Vamos, es una falda negra que parece que para construirla la han pasado primero por una trituradora de archivos de esas que tienen en la oficina. Es como si una jauría de gatos se hubiera peleado con la falda. Pues esa es la falda de Ariadna. Y también tiene una cimitarra. Bueno, ahora mismo no me acuerdo si era un sable o una cimitarra, pero yo para darle el arma me fijé en cimitarras. Ahora veréis cómo la pinto. Sabiendo eso, pues bueno, ya teníamos el estilo. La cuestión era darle forma. Y aquí veis pinchos, picos por todas partes, desgarrones, esquinas... Tiene que transmitir dolor, muerte y destrucción, enemistad, sufrimiento, desarraigo... Todo lo malo y cruel que hay en el universo tiene que representarlo esta falda y esta portada. El drama ha de ser denso, tan denso como para poder untártelo en una tostada y comértelo en el desayuno. Y ahora viene, bueno, la parte que más que verdadero de la cabeza me da. Bueno, una de ellas, las manos. Ya os conté que yo mis manos no me sirven de referencia porque para empezar las estoy usando para dibujar y segundo las tengo torcidas como, vamos, me resultaría más útil utilizar las patas de un marrano como referencia para lo que me va a salir. Bueno, pero buscando en el maravilloso mundo de Google encontré bastantes referencias de manos, por lo menos si no en la postura exacta, al menos, pues ya sabéis, los huesos que hay por dentro. Y ahí eso me sirvió para hacer unas manos un poco creíbles. Ahí añadimos el arma. Las armas siempre me cuestan trabajitos, ¿sabéis? Porque, bueno, son barras de metal con su empuñadura y yo de espada sé que hay por ahí toda una ciencia detrás de ellas de cómo tiene que ser la guarda y el pomo y la longitud del mango, pero yo esas cosas no las sé. Así que me centro en que parezcan más o menos creíbles y en que queden bonitas, porque más no puedo hacer, ¿sabéis? Jajaja. Ante la duda lo mejor que se puede hacer, como siempre, es buscar referencias en el internet, que para eso lo tenemos. Que no os dé vergüenza nunca jamás buscar referencias. Nadie nace sabiendo y hasta los artistas clásicos más reputados siempre tenían blogs enteros de referencias pintando del natural. Esto es lo mismo, ¿vale? Bueno, respecto a espada no os puedo decir gran cosa, solo que intentéis que la cuchilla esté bien alineada con el con el mango, porque si no parece un boomerang y instintivamente la gente va a saber que esa espada está mal pintada, ¿vale? Recordad que esté alineada, que parezca robusta, usable, no que se te vaya a partir el primer golpe. Ahora entramos en una nueva fase de la línea que he usado para esta portada, el repaso. Tenemos ya la línea definida, pero hace falta un poco más de dinámico y eso lo vamos a hacer repasando algunas líneas para que queden todavía más gruesas. Cuanto más importante la línea, más hay que repasarla. En especial en las caras más externas de las curvas y en las puntas de los picos. Como veis, así se le da volumen y una sensación como de que se mueve, que lo puedas tocar más. Esto también se hace con la blusa, los músculos, los nudillos y los picos de la falda. Veis que la falda tiene muchas curvas, muchos arcos. Pues en la parte más salida del arco, como veis, y en los picos, ahí voy dando más tinta. Eso siempre luego queda bastante bonito. Con la varita mágica selecciono el espacio fuera de la figura, invierto selección y con mucho cuidado coloreo toda la superficie que va a comprender la figura de Ariadna. Y ya pues con el zoom repaso, borro donde me haya salido y ya tengo la superficie que tengo que colorear bien delimitada. Bloqueo la capa para no salirme y empieza la fase de coloreo. Como ya sabéis, el color base no importa demasiado porque luego va a cambiar en cuanto empiece a poner los baños de color, como se dice. Así se delimitan las superficies. ¿Qué hay que hacer degradados? Pues selecciona manualmente el área que quieres colorear, como yo he hecho con la piel, y empiezo a dar degradados por encima del rojo con color carne. Eso siempre queda mejor que directamente colorearlo entero, como he hecho con el pelo y la falda. Pero bueno, ya depende de cuál sea la superficie que quieras colorear y del efecto que busques. Aquí ya empiezo con el pincel simple ese que te viene con photoshop, el redondito, pues le pones los bordes un poquito más difuminados y empiezo a colorear. Ariadna tiene mala cara, la pobre, como si no le hubiera dado mucho el sol o estuviera malita, y por eso le pongo ojeras manchas coloraditas por ahí, que se le vea que le pasa algo. Se ha pegado una panza de llorar, le faltan horas de sueño, está mal, tiene un resfriado de narices... No lo sabemos, no lo sabemos. Es el misterio, pero igualmente el misterio turbio y tenebroso se tiene que transmitir, pues, con la ilustración de la portada. A la hora de pintar y colorear caras de adolescentes tienes que tener mucho cuidado. Porque, a ver, todas las caras tienen sus arrugas y sus volúmenes, pero en el momento en que intentas hacerlo de forma muy fiel con un dibujo, le metes arrugaditas y te das cuenta de que tu adolescente de repente parece que tiene unos treinta y pico años. Por eso, en las caritas de adolescentes y jóvenes tienes que ir con cuidadito. Las mejillas ponérselas muy tersas, los ojos más grandes, la boca así más bien pequeñita, o por lo menos que no esté muy separada de la nariz. Normalmente, cuanto más pegue la boca a la nariz, más jóvenes parecen. No me preguntéis por qué, son cosas de las caras. Y también, bueno, las orejas de soplillo a veces ayudan un poquito, dan ese aire de inocencia. También yo es que Ariadna me la imaginaba con orejas de soplillo, no me preguntéis por qué. Ahora estamos coloreando la piel. Dije, ya que tengo la carrerilla de la cara y las clavículas, pues le coloreo los brazos. Colorear pieles, en especial pieles claritas, es un dolor, os lo digo yo. Vamos, prefiero inflarme a pintar vestidos antes que pieles, porque la piel brilla de una forma muy particular, pero a la vez es muy suave, entonces tienes siempre que pintarla con mucho cuidado, mucha difuminación, muy pulida, porque de lo contrario parece que algo raro le pasa al brazo. Ahora vamos con la blusa. Un color así pardo, de trapo viejo, con churrete. Vamos, el típico trapo que te ve tu madre cogelo y te dice, niña, tira eso a la basura, métele fuego y rocía las cenizas con agua bendita, que eso te pega la gonorrea por lo menos. Pues ese es el trapo que utiliza Ariadna de top. A ver qué es lo que pasa, bueno, cuando tienes la vida y la mala suerte que tiene ella, que tu ropa siempre acaba con mi arroña. Ay, aquí estoy añadiendo manchitas de... 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 Chuy, óxido, sí, es... es zumo de tomate. Ay, sí. Dejémoslo ahí. La camiseta de Ariadna es probablemente el aspecto que tendrían mis camisetas si tuviera que cosérmelas yo misma, con este talento que tengo para la costura. Coloreamos el otro brazo, que por suerte solo es un trocito muy pequeño de piel, y ya pasamos al pelo. El pelo negro es... eh... lioso. No es como pintar una melena rubia o una pelirroja, que ahí tienes toda una gama de colores que usar. El pelo negro cuesta más trabajo, porque le tienes que sacar las luces, pero las luces de un pelo negro tienen que ser grises, azulitas, porque si las utilizas de colores cálidos, directamente tu personaje parece que no es morena, es castaña, y ya no pega. Pero si te pasas con el gris, o lo utilizas muy claro y tal, tu personaje va a parecer que tiene canas. De modo que tienes que utilizar los brillos, pero muy justitos y muy bien puestos. Aquí yo estoy añadiendo sombras mucho más negras y entre degradados y pinceladas, voy sacando brillos grises y de un azul así, más bien metálico. Acero azul, como decían en Zoolander. Añado unos degradados en superponer en rojo en las puntas del pelo, para que todo parezca más violento, como que se le está también reflejando la luz de un fuego o algo. Y también añado degradados en la blusa, para que haya, pues, más diferencia de color. Empezamos con el fondo, que yo había pensado que lo iba a hacer todo rojo. Muy violento, muy dramático, muy visceral, que crudo todo, el tormento, la sufrición. Y ya probamos, digo, ¿de qué color vamos a poner el título? Pues estaría bien de un color como óxido claro, que vaya a juego. Añado una textura así, como un guarra al fondo. Las texturas son muy importantes. Pruebo con varios degradados para que no sea todo tan súper colorado y me doy cuenta de que el azulito claro, ese mismo que he utilizado para los ojos y el pelo de Ariana, queda muy bien arriba. Y aparte contrasta mucho mejor con su pelo negro. Lo importante es que contraste, ¿sabéis? Si tu personaje tiene la cabeza muy oscura, pues por detrás le pone un color más claro y es como que te lo echa para adelante. Ahora estamos haciendo el guante, que me lo imagino de un material parecido a látex y tal. Y entonces eso brilla muchísimo, pero en zonas muy marcadas. Añade, pues como siempre, unos degradados. Y aquí empezamos con la falda. Debajo, digo, vale, pues para dejarlo todo más enmarcado y que sea todo más goticoso, más tormentoso y brillante, le ponemos una grieta roja, como si hubiera lava fluyendo bajo la falda de Ariadna. Y empezamos con la sombra y los colores y los volúmenes de la falda. Yo cuando vi que iba a tener que colorear la falda, empecé a sudar porque ahí había mucho, mucho que pulir. Pero bueno, siempre es poco a poco. Te respiras hondo, te armas de paciencia y empiezas... Pues vamos a añadir unas sombritas por aquí, unas luces por allá y tal. Siempre es mejor empezar con la sombra. Os recuerdo, es mejor, sobre todo en digital, ir de oscuro a claro. Lo mismo que se aplica para cuando pinta a óleo, se aplica para el digital. Empiezas con la sombra y luego con la varita... No, la varita no. Luego con el lazo de selección manual selecciono algunas zonas y le voy añadiendo degradado. Así pues me ahorro varias pinceladas. Y como veis ya en los jirones, algunas partes se van metiendo para atrás y otras van saliendo para adelante. Ya no está todo tan plano. Con ya pinceles con un poquitillo de textura voy sacando las hebras, los hilos, los desgarrones y así voy coloreando la falda a la vez que le doy más textura y más volumen. A mí hace unos años, mientras estaba en la facultad, me llegan a decir que en el futuro yo iba a ser ilustradora profesional y que me iba a encargar de hacer las portadas de las reediciones de estas novelas que tanto me fliparon. Yo me habría pensado que el que me estaba hablando estaba borracho o peor. O sea, lo habría flipado en colores. Y mira, aquí estoy. La verdad es que estoy súper contenta que no me lo puedo ni creer que yo estoy haciendo las portadas de estas novelas, ¿sabes? Flipo en tecnicolor. Y entonces para mí era muy importante que esta portada saliera bien. Porque, a ver, que menos, ¿no? De mi portada también depende que esta novela llegue a gente nueva. Si a la gente no le gusta la portada o les transmite algo completamente distinto a lo que realmente es el libro, pues si no la compran también es un poco culpa mía, ¿no? Por eso decidí esforzarme bastante con esta portada. No sólo porque el libro me encanta, sino porque, bueno, precisamente por eso quería que, quiero que mucha más gente lo lea y lo pase tan bien o, bueno, tan mal como lo pase yo. Mirad, aquí estoy añadiendo en rojo brillante unas pinceladas que hacen un efecto como que la tela está rota. Y a través de esos rotos pasa la luz roja brillante. Así, pues, se la ve más como una telaraña destrozada que también, pues, pega con la novela. Esto es todo muy gótico. Las novelas de José Antonio Codrina suelen tener una simbología muy gótica, muy timbortoniana, etcétera. Ya más o menos hacéis una idea de la estética. Ah, pues ya tenemos a Ariadna más bien coloreada. Voy añadiendo un brillito con la herramienta de superponer. Y ahora llega la parte de la textura. Para el fondo necesitaba una textura de cristal roto y a mí no me iba a salir tan bien si la dibujaba y además no teníamos mucho tiempo. De modo que me fui a Pixabay y tomé una foto de un cristal roto hecha por un señor alemán llamado Stefan Schreihofer. No sé si lo he pronunciado bien. Bien, las imágenes de Pixabay están libres de derechos. En plan, puedes usarlas para propósitos personales o comerciales. No hace falta que paguen nada ni que des crédito. Pero bueno, me parece bien, por lo menos, decir quién ha sido el autor de la textura de cristal roto. Y luego abajo, en la descripción, os pondré un link a su galería. Bien, aquí, como veis, he utilizado la textura, la he puesto, pero la he cambiado bastante. Estoy ahí por encima, a base de degradado y selecciones, haciendo otra textura de cristales rotos por encima y modificando las líneas. Porque, bueno, una cosa es utilizar una textura y otra cosa es utilizar una textura y pintar muchísimo por encima. Que, bueno, luego no se queda tan reconocible. Pero aún así, me gusta dar el mérito donde se merece y decir quién ha sido el autor. A ver, estoy aquí modificando un poquito para que quede todo más lindo. Y, como veréis, está todo muy colorado. Pero, bueno, luego lo vamos a modificar. Aquí veo que pega más la letra en blanco azulado para que esté más a juego con arriba. Y se lo enseño. Ya se va viendo cómo va a estar la portada. Pasamos a la espada. Oh, Dios mío, colorear espada es un dolor. Todo lo que sea metal que refleja es terrible. Porque, ¿sabes por qué? El metal este tiene su manchita, tiene su tono gris, pero no puedes ponerlo gris entero porque refleja mucho la luz. Por lo tanto, el metal tiene que tener el color del metal y el color de todo lo que lo rodea. De modo que aquí tenía que poner negros, grises, azulados, rojos, corales, etcétera. Pero, según pongas las luces y las sombras, la espada te puede parecer que está recta o puede parecer que está dobladísima. Y tienes que tener mucho cuidado. Pero bueno, a base de degradados, pinceladas y texturas, creo que me salieron por lo menos creíbles las cuchillas. Ahí ves, añado unos brillitos en rojo, una manchita en rojo oscuro, que sí, son ketchup. Ariadna le pega mucho a los tomates. Quiero diría que la espada tuviera un aspecto viejo. Vamos, la espada que te roza y aunque la herida per se no sea mortal, la espada te pega el tétano, la clamidia y más todavía. Luego vimos que el fondo quedaba mucho mejor si le añadíamos un degradado de color azul glacial. Y además, era mucho mejor. Porque como veis, la figura de Ariadna contrasta muchísimo más y da ese aire de frío, solitario. Aquí ya añado unos detallitos y muevo el brazo de Ariadna y lo giro, porque iba a necesitar más espacio para el título. La C de canción se topaba con la empuñadura de la espada, entonces me hacía falta quitarla de en medio, para que no se saturara mucho ni se taparan cosas importantes. Claro, al cambiar de sitio el brazo y alejarlo se me ha quedado un hueco, pero eso se rellena coloreando con los mismos colores y catapum chin pum, perfecto. Con la herramienta licuar muevo la falda y como veo que no me convence mucho, lo que hago es añadir una superficie negra por detrás que mezclo con la falda y ya está, se me queda más amplia. Un poco de degradados por detrás para oscurecer, que contraste más con las letras y ya empezamos a probar fuentes distintas para el título. Al final ninguna me acababa de convencer y necesitaba una fuente sobria que contrastara con el resto de la portada, que está muy, muy ocupada, un poco saturada. Así que utilicé la fuente que es mi salvavidas y que sirve para todo, la Trahan Pro. Le añado unos efectos de fusión como un resplandor rojo al título, para que mezcle mejor con el resto, y rasteizo la capa, muevo la letra, lo encajo mejor y le añado por dentro un degradadito más claro, que eso queda siempre más bonito. Y como veis, la falda es el fondo del título. Arriba pongo José Antonio Cotrina, utilizo guías para asegurarme de que todo está bien centrado. Ya último retoque, un brillito a la araña y se podría decir que la portada está hecha. Bienvenidos a la canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. ¡Qué emoción portada nueva! Estoy muy contenta y ellos están muy contentos que es lo importante. Aquí veis cómo ha quedado toda. Bueno, este ha sido mi segundo Speed Pain narrado. Espero haberme explicado bien y, por favor, sentíos libres de comentarme lo que queráis aquí abajo. Dadle like, suscribirse, bueno, lo que dicen todos los youtubers. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos a la próxima. Muchísimas gracias por verme. ¡Adiós!